Tell me where she is Quien es esta imitadora hoy en su lugar Tell me where she is Yo le extraño a donde se me perdió El rey del cari Que regrese mi amada porque tu no eres tu Escucha las palabras Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tu me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda Quien es esta extraña que se ha apoderado de tu ser Donde esta la amante loca que me erizaba la piel Porque ya tu no me tocas como lo hace esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Dime Dime Relatame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Es el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Si le pongo vida a la impostora Usurpadora Si sigo contigo Una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas Donde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso Dime también Relatame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Es el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo si se cual es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Te erachaste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Que sigue amores Sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El rey del party Alivia la conciencia Aflójame el pantalón También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías Ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones No te impiden ser dama Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Te erachaste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu corazón Te fallé otra vez Por una falda roja Yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino Me puede desenfocar No tengo un manual Como controlar las ansias Sin quedarte mal Sin quedarte mal Suero cínico No soy tan malo Si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tu me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tu aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé Fue desconfiar Yo la miedo Quiero asimilar Educarme a la doctrina De serte leal Suena cínico Una hembra hermosa Siempre activa Mi existencia Ay, ay, ay Quiero cambiar Lo puedo jurar Pero algo magnético Vuelve a alarme Y no es una excusa Salir a mi padre Quiero cambiar Lo puedo jurar Soy como un perro en calor Si ando suelto en la calle Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tu me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Me implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tu aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Once again The king of bachata ¡Romeo Santos! Descorda el vestido Y brindemos por amor Busco tu pasado Dime la reputación Tu lista de amantes Y aventuras Nuestro debate Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron Tu cuerpo Solo yo Llegué al alma Llegué al alma Tú es este Muchos príncipes buscando amor Llegué al chiste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo Pero yo Fui quien selló tu corazón Has fallado Llegué al amor Y sin saber por qué Has querido fuertemente Yo este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón DJ Maez El amor es solo conmigo Descubrí nuestro problema No fue perfecto a cuarentena Era tu maldita madre Demetiche y bochinchera Demetiche y bochinchera Yo que fui tan bombadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado Te serviré Tu corazón Yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz Es un cumpleaños Yo voy a hacer un regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Yo voy a hacer un regalo Y lo haré Y de una barranca pa'ado Waco Gracias.